Hoy me pregunté ¿Qué voy a hacer de comer? Ya no sé qué hacer de comer y me puse a pensar y recordé que tenía una bolsita de nopales y manos a la obra. Hoy vamos a hacer unos nopalitos así sencillos en salsa verde platillo pobre. Aquí ya tengo los nopalitos bien lavaditos y bien picaditos listos para aventarse a la cazuela. Siempre les he dicho que yo no coso los nopales. Acá de este lado ya tenemos los ingredientes. Tenemos cebolla, tenemos tomatillos, tenemos chiles serranos, tenemos un chile jalapeño y tenemos un diente de ajo. Todo es al gusto. También tenemos unos chiles pico de pájaro o de árbol por si le hace falta chile. También un tomate rojo y nos brincamos de este lado. Aquí la reina de la cocina dice que ya está lista. Aventamos los nopalitos, aventamos un pedazo de cebolla, unas pizquitas de sal y vamos a dar unas revolcadas para que se vaya resecando toda la babita. Y ya que dejamos que se resecó toda la babita, vamos a poner poquito aceite. Y ya que le pusimos el aceite, vamos a dar otra buena revolcada y vamos a dejar que agarre una consistencia sabrosona. Mientras los nopalitos agarran esa consistencia, nos brincamos de este lado y molemos todo lo que tostamos en el comal. Las salsas tienen mejor sabor con los chiles y los tomatillos tostados. Le voy a poner un chorrito de agua porque lo que no quiero es de que me quede muy aguado. También le vamos a poner unas pizquitas de sal porque si recuerdan le puse a los nopales al principio. Aquí yo voy a moler a media velocidad y solamente poquito porque quiero la salsa media molida. Al principio yo les mostré el chile de árbol, pero como no le hizo falta, no se lo voy a poner. Nos brincamos de este lado y los nopales ya agarraron esa consistencia sabrosona. Le vamos a aventar la salsita y como pueden observar, la salsa no me quedó aguada. Me quedó así espesita, una textura bien sabrosona. Aquí vamos a dar unas muy buenas revolcadas para que los nopales agarren ese sabor de la salsita. Probamos y no le hizo falta ni sal ni chile, quedó al punto. Le damos la última revolcada y dejamos que hirva durante 10 a 15 minutos. Porque recordemos que una comida bien hervida está bien rica y bien sabrosona. Pasado el tiempo, este platillo quedó listo y vamos a probar. Yo ya tengo la tortilla calientita y vamos a ponerle esos nopalitos picocitos y bien mexicanos. ¡Mmm!